El quemador que compramos Acá va el carbón Acá va el papel Ya hice unos bollitos de papel Coño Ahora voy a hacer otros más Mientras tomamos mate Ya está No me acuerdo, pero se puede poner los papeles como uno quiere Agarramos Estos papeles Hacemos como uno Tornetita No se como llamarlo Que no me sale mal Bueno, así no se hace pero no importa Tratamos de Enroscarlo Ahora lo vamos a enroscar porque ya puse más Ves como ya puse Seguimos poniendo papelitos Justo más papelitos Porque eso prende con papel Nada más, no prende con papel Ya va eh Bueno, empezamos bien pero ahora ya Ahora ya hacemos bollitos Ahora ya hacemos bollitos Hacemos bollitos Hacemos bollitos Hacemos bollitos Ahora ya vamos a hacer uno para poner acá alrededor Para que no quede tan feo No se hacen hueso tampoco No se hacen hueso No se hacen hueso No se hacen hueso Lo damos vuelta así Esto tendría que entrar acá Y sale bien Una de las cosas No se hacen hueso No se hacen hueso No se hacen hueso No se hacen hueso Venimos muy temprano Pero vamos a comer a cualquier hora Me parece Esto lo ponemos acá A las 5 de la tarde va a estar el asado No se hacen hueso Ponemos acá Si? Vamos a paucar el término Pará, lo voy a poner paucas Estoy poniendo los guantes Para que no se hacerse las manitas Que enorme los guantes Estás que uno que nos sirve para Y yo digo Mmmmm Voy a ver el proceso Uhhh Mira lo que son chacrón Es muy grande Bueno Vamos poniendo esto acá adentro Y ya no tendrá más nada con eso Son muy grandes Y después lo vamos poniendo más Y después lo vamos poniendo más No voy a verlo No hay nada con eso Me quedo con el carbón inicio Me quedo con el carbón inicio Vamos a probar cómo está Nos vamos a ver si ando Porque lo sabemos Me quedo toda la bolsa Vamos a tener que poner el cliente a ver Que eso Yo 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 Estamos en el encendedor, hay que entrar en fuente. ¿Se ahogo? No. Acá. ¿Se apagó? ¿Se apagó? Bueno, eso. Lo corto. Me parece que es más rápido el cajón. Sí. ¿No? Esto hace mucho calor. Vamos, agarra. Ahí está quemando. Sabe mucho gusto. Sí. 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 Esta cosita, la vamos a separar Ahí tenemos dos pelotas que están cerradas Vamos a poner las piezas Es esta carita Cwas masando Cofas Y el agua Seguir Seguir Más La harina El agua El agua ¡Mmm! 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 El pollito que tenes, si querás la noche pasamos a tu casa y lo comemos. Me compras un gancia, un vino. ¿Qué? Un gancia, un vino. Lo comemos el pollito, que lo dejo. Si no, me lo comemos el pollito también. ¡Mmm! Mirá esto. ¡Mmm! Mirá, Vanessa, a vos que te gusta el lazadito. Tomi, agradecido, ¿sabes? Hoy vamos a comer, Tomi. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! Ahí se resbala. ¡Ah!